Bueno, vamos a seguir con León Menéndez, que es un claro ejemplo de lo que es conocer la comunidad de WordPress y enamorarse. Desde entonces ha estado miles de saraos. Si lo hubiésemos dejado, sería organizador, ponente, patrocinador de esta WordCamp. Arriba tiene un puesto de podcasting y como eso es su amor y de lo que sabe, pues es de lo que nos va a hablar. Entonces, os dejo con él, con los podcasts y aprender mucho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Mi primera WordCamp fue la del año pasado, de Pontevedra y aquí estoy. No paredes, entonces. Bueno, bienvenidos. Gracias por elegir esta ponencia, que la de arriba estaba buena igual. Estoy esperando que esté en WordPress TV ya. Bueno, voy a ir arrancando. Como me presentaban, yo soy, acá estoy bien, ¿no? Estoy bien, acá se ve. Soy Leo Menéndez, Leandro es mi nombre en verdad. Este es un seudónimo también ajeno al tiempo. Soy podcaster o ex podcaster. Ahora soy creador de contenido, como la mayoría de nosotros que éramos bloggers o youtubers. Y ahora somos creadores de contenido porque un formato nos quedó pequeño y necesitábamos abarcar más. Y bueno, generalmente hablo de cine, de series. Hoy vengo a hablar de podcast porque no daba. Para la WordCamp no enganché ningún tema que tenga que ver con cine y series. No obstante, empezamos con estos dos conocidos que creo que todos alguna vez hemos tenido en las manos alguno de estos dos juguetes, ¿no? Optimus Prime, un símbolo de la lealtad, de lo que está bien. Y la muñeca Barbie, que antes pensábamos que era solo para chicas cuando yo era pequeño. Pero siempre, cuando no nos veían, nos animábamos a agarrar alguna. Empiezo con ellos porque son dos claros ejemplos de lo importante que son los contenidos. Son dos juguetes, son dos figuras de acción, dos muñequitos, le decíamos cuando éramos pequeños, cuando era pequeño yo en Argentina. Me levantaba a las 11 de la mañana los sábados para ver los dibujitos de los Transformers en la hora de los pibes, así se llamaba el programa. Pero son figuras de acción, son cosas tangibles que se vendían y para venderlos, para vender más, se crearon lo que son los contenidos, ¿no? Empezaron a crear contenidos. Estos fueron originalmente figuras de acción, luego fueron caricaturas, videojuegos, series animadas. Películas, una estadística no verificada, se venden tres muñecas de Barbie por segundo en todo el mundo. Una bestialidad, ¿no? Por segundo en todo el mundo, en lo que lleva esta charla, imaginemos la fuente de Wikipedia, porque ya les digo, es una estadística buscada al azar, no fue a nada importante. Y este año se estrenó la película de Barbie. ¿Quién fue de acá a ver la película de Barbie? Al cine. Tremendo, ¿eh? ¿Quién iba a decir que íbamos a ver una película de Barbie en el cine? Y Oppenheimer, ¿quién nos fue a ver que se estrenó la misma semana? Al final no era el cine que estaba muerto, eran que estrenaban películas malas. Mirá, fuimos todos a ver las dos películas. Tremendo. Bueno, decíamos que se vendían tres muñecas de Barbie por segundo. Con el estreno de la película aumentaron 56% las ventas de muñecas Barbie, aumentaron las búsquedas en Wallapop y aumentó el valor de las muñecas Barbie usadas o vintage. Es decir que, si tienen alguna Barbie ahí tirada en el cuarto, están perdiendo dinero en este momento. La podrían estar vendiendo. Fuente el confidencial, porque también es una estadística, no digo inventada, pero la busqué por ahí y no tengo idea de dónde la saqué. Pero bueno, la importancia de los contenidos, ¿no? Un contenido que disparó las ventas de una muñeca que ya era muy vendida. Se vendían tres por segundo. Ojalá pudiéramos nosotros hacer una película de este estilo para potenciar nuestros contenidos de la misma manera. No es el caso, no nos queda otra que trabajar para darnos a conocer. Yo vengo a hablar de podcasting, decía. Después lo vamos a abrir un poquitito a otros contenidos también, pero algunos datos al azar de diferentes fuentes. En 2023 se lanzaron 120.000, más de 120.000 podcasts. TikTok habilitó la opción de subir podcasts para algunos usuarios. TikTok, la plataforma de moda, la que más está marcando lo que es la creación de contenidos. YouTube comenzó a listar sus contenidos en formato podcast, algo que a los podcasters nos vino de 10. Va a haber otra novedad de YouTube en el transcurso del año con respecto a los podcasts, pero bueno, fundamental porque ya estábamos todos volcando a ese, volcando, o la gran mayoría volcándonos a ese lado. Y una empresa de colchones, que no es Morfeo, la que conocemos todos, pero una empresa de colchones norteamericana, aumentó un 45% sus ventas gracias a un podcast. No es que patrocinó un podcast, sino que produjo un podcast dando consejos, tips, hacks para dormir bien. Para dormir bien en cualquier colchón, no en su colchón. Ellos generaron un podcast, lo produjeron en una empresa norteamericana, hablaban sobre la cultura del sueño, qué hacer antes de ir a dormir, cómo dormir mejor, pero no importaba en qué colchón dormías. Pero el podcast era de esta empresa y potenció un 45% sus ventas. Esto es un detalle no menor, que vale la pena tenerlo en cuenta porque uno creería que en el podcast estarían hablando siempre de los beneficios de su colchón. Y no, no importaba en qué colchón dormía la gente, pero logró aumentar sus ventas. Este es un dato muy importante a la hora de nosotros como creadores de contenido. Y otro dato, el 30% de los aquí presentes ha grabado o participado, por lo menos, en un podcast alguna vez. Levante la mano, ¿quién participó en un podcast alguna vez? Todos los datos quedan verificados con esta última estadística que es certera, ¿sí? Bueno, yo prometí venir a hablar de podcast y darle cinco podcasts para impulsar nuestros contenidos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces lo más difícil es dar el primer paso, ¿sí? O sea, crear contenido. Me imagino que todos más o menos creamos contenido. Por eso estamos en una WordCamp de contenidos. Pero muchas veces queremos empezar con algo y qué tipo de podcast hago, qué micrófono necesito, qué herramientas necesito. Siempre el primer paso nos cuesta bastante. Y mi idea es esa, darles cinco opciones, cinco ideas que se puedan llevar a casa. Y que mañana no, porque tenemos el contributor. El lunes vamos a estar cansados y con resaca. Martes, miércoles, cuando tengan tiempo, se ponen a pensar y dicen, bueno, alguno de estos cinco formatos es el que más se adapta a mi manera de crear contenido y lo voy a utilizar para potenciar mis contenidos y ver si logro aumentar en un 45% las ventas como esta empresa de colchones. Cinco opciones de podcast que son muy fáciles de llevar adelante para no complicarnos la cabeza, para que pueda empezar esta semana aquella persona que está pensando, que tiene en mente, comenzar con podcasting. El primero son los podcasts conversacionales, que para mí son casi como el germen del podcasting, o por lo menos el germen del podcasting amateur. El podcast conversacional no requiere más que dos personas frente a un micrófono, hablando sobre lo primero que se les venga a la cabeza, y supuestamente sin guión y también sin filtro. Cuidado acá, porque hace poco se viralizó un poco un podcast conversacional de dos CEOs de una empresa que hablaban de a cuántas personas habían tenido que despedir en el último año y se reían. Lo hablaban de manera divertida, sin filtro, pero bueno, no quedó muy bien como para el branding de la empresa. Pero bueno, no requiere más que dos personas, un amigo, un camarada, un colega, incluso a la distancia, por videollamada, un micrófono encendido de ambos lados y hablando sobre el tema en cuestión. Este tipo de podcast, que es muy sencillo de hacer, casi no lleva a edición, más que salvo la que quiera hacer cada uno de ustedes. Ideal para la marca personal, por supuesto. Esto ya les spoileo y me voy a omitir decirlo, está en todas las diapositivas. Porque cualquier podcast para mí, como cualquier contenido, es ideal para la marca personal. Así que esto es una constante. Es ideal al estar conversando con alguien para hacer una especie de building public, de ir hablando y contando lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que queremos probar, lo que nos sale bien y lo que nos sale mal, en un podcast conversacional es excelente, porque hay un feedback muy cercano entre las dos personas y eso sirve mucho para fidelizar y generar empatía. Empatía entre las personas que nos escuchan. Y para dar a conocer una idea. Muchas veces tenemos la idea en la cabeza, parece una idea perfecta, pero cuando la llevamos a la práctica no lo es o cuando la contamos nos quedamos sin palabras. Bueno, un podcast es ideal y de hecho yo he escuchado varios en los que empiezan a despertar una idea, bueno, de hecho actualmente estoy trabajando en una empresa que comenzó como una idea que se fue desarrollando en vivo y en directo dentro de un podcast, digamos. Es ideal para ir desarrollando una idea frente a la audiencia o a los oídos de la audiencia y con esta otra persona que puede ser nuestro socio, nuestro partner, nuestro colaborador o no, no importa. El segundo son los podcasts de entrevistas, que podría ser más o menos lo mismo, pero no porque ya no es un podcast de iguales. Aquí somos nosotros quienes dirigimos la conversación y priorizan las ideas del entrevistado por sobre nuestro pensamiento, ¿no? Pero bueno, también es muy importante, lo ideal es que sea una charla como un conversacional, pero que no lo sea. Acá la tenemos a Jaime, que viene con la charla a continuación, que tiene un podcast sobre entrevistas. Es uno de las tantas personas que están aquí que tiene un podcast de entrevistas. Yo vine de Arte y yo a Pontevedra escuchando justamente uno de los últimos que había publicado. Bueno, marca personal, ya les dije, ideal para el networking. O sea, me imagino lo que debe ser la agenda de contactos de Jaime, nada más por el hecho del podcast, porque no importa cuántas entrevistas. Las entrevistas pueden ser a referentes, a personas que saben más que nosotros, pueden ser a pares o pueden ser a gente que sepa menos que nosotros incluso, ¿no? A clientes, si trabajamos con clientes. O sea, una entrevista es ideal para darle el lugar a la otra persona para que hable, pero también nos abre mucho la puerta a nosotros y nos aumenta lo que es la agenda. Porque nada más el hecho de hacer entrevistas nos lleva a un contacto de me gustaría que vengas al podcast, a qué hora te viene bien. Aunque la entrevista no se haga, ya establecimos contacto con esa persona. Y realmente Jaime puede dar fe, es una herramienta de networking espectacular. Y también para validar habilidades y conocimientos. Porque yo no voy a hacer una entrevista de comida vegetariana si no es mi tema. Me explico lo que quiero decir. O sea, aunque no sea yo demostrando mis conocimientos, se invito a gente que sabe, evidentemente me estoy dando a conocer y estoy validando mis habilidades. Me estoy estableciendo en ese tema. Los podcasts monográficos, uno de mis formatos favoritos, que son desarrollados sobre un tema en particular a lo largo de diferentes programas. Puse algunos ejemplos, SEO, marketing, inteligencia artificial, personalidades. Puede ser historia. La verdad que cada tema, cada nicho puede tener su podcast. A mí son de los que más me gustan, de los que más consumo. Un podcast que toda la temporada va a tratar sobre un tema. O sea, hay podcasts sobre SEO que llevan 10 años por ahí hablando de SEO. Es una locura. Bueno, marca personal también, para despertar curiosidad sobre un tema. Si ustedes quieren proponer una temática y hablar sobre una temática, van a encontrar a gente que por ahí no la conocía, se termina interesando y puede terminar siendo un cliente, un socio o un contacto importante. Pero puede haber gente que descubra un tema, una temática, gracias a un podcast. Y inevitablemente posicionarse como referente. Pongo un ejemplo muy práctico, muy malo. Yo hace 7 años comencé con un podcast de The Walking Dead, un podcast monográfico, nada más hablado de The Walking Dead. Sigo grabando el podcast de The Walking Dead, aunque la serie ya no está. Y soy un referente del podcasting de The Walking Dead. No sé si eso es bueno o malo. Pero cuando en un podcast necesitan hablar de The Walking Dead, me llaman y a mí no soy el que más sabe. Soy el que más habla. Entonces, soy un referente. En nuestro tema podemos posicionarlo. Las tertulias, que son uno de los formatos más utilizados, no necesariamente mi favorito. Son muchas personas hablando sobre algún tema específico o no. Por lo general, hablan al mismo tiempo. Se pisan, se gritan, hablan fuera del micrófono. Horrible. Horrible para el que lo tenga que editar. Pero, bueno, son muy útiles y muy fáciles de poner en práctica, que es fundamentalmente lo que a mí me interesa hoy, que se lleven algo que se pueda implementar de manera inmediata. Marca personal, ya lo dije. Para debatir desde diferentes puntos de vista, si nos juntamos 4 o 5 acá para hablar sobre la última actualización de WordPress, sin dudas, vamos a tener diferentes puntos de vista sobre el mismo tema y para exponer temáticas de nuestro sector. Si hablamos de, somos comercio electrónico y hablamos de lo difícil que resulta gestionar envíos o stock, bueno, inevitablemente vamos a proponer una temática que otras personas también la estén padeciendo y desde diferentes puntos de vista. Y el quinto, el último, mi favorito, por una cuestión que ahora les voy a contar, que es los podcasts en solitario. Bueno, olvídense del formato, olvídense de todo lo que decía antes. Si les cuesta ponerse en práctica, si les cuesta, como a mí, hablar con otras personas, aunque no se note, hablar con otras personas, salir a, tener que salir de la comodidad de casa, encienden el micrófono y se ponen a hablar, que así es como empecé yo realmente hace 7 años, hablando de The Walking Dead. Hablan de lo que quieran. Este puede ser un diario personal en formato podcast, que por supuesto, si es un podcast en solitario, inevitablemente va a servir para desarrollar la marca personal, para ganar visibilidad, porque encerrados en casa con la puerta cerrada nadie va a saber lo que estamos haciendo, lo que nos gusta o cuáles son nuestras pasiones. Y es ideal para no salir de la zona de confort. Esto no sé si es bueno o malo, pero es como yo empecé el podcast. A mí me costaba mucho salir, me costaba mucho hablar. Después tenemos la WordCamp para venir y socializar. Pero es ideal, si nos cuesta dar ese primer paso, este podcast en solitario. Yo si tuviera que recomendar dos formatos, por ejemplo, el podcast en solitario y la tertulia, digamos que no demanda mayor elaboración de guión ni nada. Una pequeña aclaración antes de que Jordan me ponga ahí el cartelito, o Sabela. Ahí está, no, el de 10 ya me lo pusieron, así que no me engañes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de podcast? Porque si no vamos a abrir un poquitito la cabeza, algo que a los podcasters nos cuesta mucho. Hablamos de audio, por supuesto, contenido en formato audio. Hablamos de video, ¿sí? No necesariamente un video podcast une de Nación Podcast, de la Postalks. Subía un hilo muy interesante diferenciando video podcast de podcast que tienen imagen. Pero hoy en día yo la gran mayoría de podcast que grabo los grabo en audio y en video. Y el video soy yo hablando a la cámara sin ninguna edición porque editar video es mucho más. A mí me cuesta mucho más que editar audio. Pero lo importante es estar también en video. Hablamos de shorts, de reels, de TikTok. Bueno, yo el año pasado hice un experimento y grabé un podcast durante todo un año de un minuto de duración todos los días. Hablando sobre una serie, sobre diferentes series. Un minuto todos los días. ¿Eso es un short? Bueno, en formato audio no. Pero un día me di cuenta que estaba haciendo un short. Entonces me empecé a filmar y lo empecé a subir también en formato short. ¿Para qué? Para reaprovechar, para estar en dos plataformas al mismo tiempo, que es de lo que nos va a hablar Jaime justo ahora a continuación. Bueno, entonces también pueden ser los shorts. No es un podcast, pero sí lo podemos aplicar a esto que estamos hablando hoy, ¿sí? Para impulsar nuestros contenidos. Streaming en YouTube, Twitch, también lo podemos aplicar en formato podcast. Hay muchos podcasts que se graban así. Yo no estoy del todo de acuerdo, no me gusta del todo, pero tenemos que entender que llegamos a nuevo público también. Eso es lo que sí les pido. Después que hagan el streaming, edítenlo un poquitito y súbanlo en audio, que siempre queda mejor, ¿no? Porque si no, los que escuchamos podcast nada más, muchos de nosotros no vemos Twitch. Los lives de Instagram, yo conozco dos o tres podcasters que los graban directamente allí. Hacen entrevistas o se ponen a hablar y luego se toman la molestia de subir el live a podcast. Y los space de Twitter o de X, que para mí son una porquería, pero hay mucha gente que lo sigue utilizando y podemos llegar a un público nuevo también. Es decir, no hablo solo de audio, sino que cuando hablo de podcast para impulsar nuestro contenido, me refiero a cualquier formato con el que nos sintamos más cómodos. Yo comencé con audio porque no quería mostrar mi cara. Y acá estoy. Oportunidades. Fundamental, reutilizar artículos que ya tenemos redactados en nuestro blog. Vamos a poner que tenemos pocos, 50 artículos en nuestro blog, tenemos 50 guiones para un podcast o más. Ese artículo que tenemos ahí, que por ahí posiciona, por ahí no. ¿Por qué no lo vamos a reutilizar? ¿Cómo no lo vamos a reutilizar? Si ya lo creamos, ya trabajamos y ya es nuestro. Reutilicemos nuestro artículo para hacer un podcast, para hacer un video de YouTube, porque hay mucha gente ahí esperando para descubrir nuestro contenido. Esto es fundamental porque supongo que la gran mayoría de las personas que estamos acá tenemos un blog con al menos 20, 30 artículos. Si hacemos eso, nos van a descubrir también en nuevas plataformas, como hacer YouTube, como hacer las plataformas de podcasting, los podcatchers, como puede ser Shorts. O sea, si hacemos esto de reutilizar nuestros artículos, esto parece el ABC, pero muchos, parece muy básico, pero muchos dudamos antes de hacerlo. Bueno, nos van a descubrir en nuevas plataformas también, nuevo público, nueva audiencia. Va a mejorar nuestra marca personal, inevitablemente, el hecho de mostrarnos. Va a aumentar nuestras ventas, si es que vendemos algo. Tienen un e-commerce, gestionan un e-commerce. Recordemos el ejemplo del colchón. Tiene que tener un podcast. Tiene que tener un podcast sobre algo. Busquemos entre los 5 formatos que mencionamos hoy, de qué temática puede ir el podcast. Y tiene que tener un podcast. Ese contenido tiene que estar en algún lugar para posicionar, para darnos a conocer. Y, por último, mirá, me sobró tiempo y todo. No pensaba. Claves. Para que nos llevemos algo concreto, porque fue una catarata de palabras, lo sé, pero soy podcaster, lo siento, y argentino. Entonces, hablo muy rápido. Creemos contenido, que es lo que estamos haciendo. Estamos en una WordCamp de contenidos, porque nos gusta crear contenidos. O tal vez no nos gusta, pero sabemos que lo tenemos que hacer. Convirtamos esos contenidos en un podcast. Para mí es fundamental, porque yo, en lo personal, y conozco gente que también lo hace, descubro contenidos y referentes y profesionales y no profesionales a través del podcasting. Y, bueno, también si yo nunca hubiera grabado un podcast, no estaría acá hablando. Así que es fundamental para mí ampliar, abrir un poco el abénico. Creemos contenidos, convirtámoslos en un podcast, publiquémoslos, difundámoslos. No los dejemos morir ahí. Difundámoslos, porque si no, ¿para qué los creamos? Y después de difundirlos, sigamos difundiéndolos. No dejemos de difundirlos, porque si no, pobrecito, con el tiempo que nos costó crear ese contenido, démosle lugar y dejemos a la gente que lo descubra. Y sigamos. No paremos de crear contenido que, si hay algo que le está confirmando a esta WordCamp, que es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Gracias. Perdón por la velocidad, pero en los ensayos que hice, me faltaban dos o tres minutos, no llegaba. Pero respirabas, ¿no? O sea, no hay que llamar a los sanitarios. Ahora respiro todo junto. Abrimos tiempo de preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo a Leo, que levante la mano. Gracias, Leo, por la explicación. Muchas gracias. Mira, cuando hiciste un año entero publicando Shorts cada día, me parece que habías contado, ¿notaste mucha evolución? Sí. Pero es... A mí me sorprendió, ¿eh? Y hasta me dio bronca, te podría decir. Porque mi podcast duraba 40, 45 minutos, y lo que hice fue, de lo que grababa esos 40, 45 minutos, hacer un resumen en un minuto. Y publicarlo. Y era, pero duplicaba las reproducciones que tenía el podcast largo. Bueno, Manolo, ¿dónde estás, Manolo? Allí, tiene un podcast, un newsletter, todo, que se llama en un minuto. Es tremenda la diferencia. Cada día, y en formato audio estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. No en formato short, porque eso es... Obviamente, vamos deslizando y si tarda más de un minuto, ni siquiera lo queremos ver. Pero a mí me sorprendió un formato audio porque tuvo una repercusión tremenda. Hay un problema. Hacer un podcast de un minuto, a mí me resultaba más difícil que... Y me llevaba más edición que hacer un podcast de 40 minutos. Parece más fácil, pero a mí me resultaba más difícil. Al ser argentino. Sí, sí, exactamente. Condensar todo en un minuto es imposible. El audio lo publicabas en las mismas plataformas que un audio... En todas. Absolutamente todas, sí. Ok, muchas gracias. Gracias a vos. Así arriba. Tengo miedo, ¿eh? Los dos que levantaron la mano me dan miedo de las preguntas. Normal. Que no pasa nada, ¿eh? Me está mirando todo el mundo, que no muero. Muchas gracias por la charla. La verdad que ha sido tremenda, tremenda. Me encanta. Te voy a contar una situación que viví hace poco para ver qué opinas. El fin de semana pasado, como bien sabes, se celebró los podtalks de Barcelona. Sí, señor. Que tuvimos la suerte aquí, algunas amigas y yo, poder estar. Se te echó mucho de menos, por cierto. Y se planteó una... En una de las conversaciones se planteó el hecho de que... Se habló de las redes sociales, ¿vale? De cómo se está planteando todo. Los podcasters como que estamos casi obligados por, digamos, la sociedad de estar en redes sociales. En todas las redes sociales. Ahí están todos esos tips que has dado para generar nuevo contenido. Que yo también hablaré ahora un poco de eso. Pero, ¿qué piensas tú? O sea, ¿se nos está yendo esto de las manos? Te digo porque bien sabes que para nosotros los podcasters lo que nos es fácil es grabar podcast. Todo el contenido, o sea, todo lo que tenemos que generar por detrás. Es complejo. Es complejo para nosotros porque es mucho trabajo el tema de, oye, de publicar, de difundir, ¿no? Eso que hacemos. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves tú esa necesidad hoy en día? ¿Crees que es realmente necesario? Sí, yo lo veo muy complicado por el tema del descubrimiento. Hoy en día cuesta mucho conseguir nueva audiencia. Tenemos la audiencia que tenemos y no mucho más. Porque los que íbamos a escuchar podcast ya lo estamos escuchando. No hay mucha más gente, o sea, evidentemente hay más gente que llega al podcasting, pero el mayor crecimiento del podcasting orgánico, podríamos decir, ya se dio, digamos. No sé cuánta gente más va a escuchar podcast. Porque aparte, no voy a decir que es un formato que quedó viejo, pero nosotros hace poco hicimos una encuesta en un podcast de series, ¿no? Y la gran mayoría de nuestros oyentes habían nacido en el 79, que es el mismo año en el que nací yo. Pero no había ninguno más tarde del 79. A lo sumo, uno o dos. Es para cuarentones el podcast, ¿no? O treintañeros de ahí. Y en más, estamos consumiendo otro contenido. Por eso sí es importante, creo, reformular nuestro contenido. De todas maneras, yo no tengo demasiado que decirle en mis podcast a una audiencia más joven. Porque hablo como viejo. Me explico qué quiero decir. Le hablo a la gente de mi generación. Por ahí me escucha algún joven, pero no creo tener una conversación en podcasting con otros. ¿Es muy larga la respuesta? No, no. No, no, es perfecta. Es perfecta, gracias. Pero una máxima que tenemos en Mambler, por ejemplo, que Paul, Corti también siempre promueven, y yo soy de la idea también, tal vez tenemos que grabar un poquitito menos, que es lo que nos cuesta, para dedicar un poco más de tiempo a la difusión. Mi idea siempre es, no siempre la cumplo, pero si me lo preguntan, mi idea siempre es, si el podcast me lleva dos horas de preparación, de grabación y edición, por poner un horario, tengo que dedicarle a la promoción del podcast otras dos horas. Mismo tiempo que dedique a generar el contenido, dedico a la promoción. O me gustaría dedicarle a la promoción. ¿A qué hablo? Hacer clips para, bueno, ahora Jaime nos va a explicar eso. Hacer clips para redes sociales, programar tweets, y lo que fuera, ¿no? O sea, porque difundirlo dos horas de seguido no tiene sentido tampoco, se tiene que ir difundiendo todos los días. Entonces, las herramientas de publicar, de programar tweets, de programar publicaciones, son muy útiles. Yo creo que esa es una regla que podemos, más o menos, podemos tener en cuenta. Si el podcast me llevo dos horas de trabajo, dedico dos horas más a la difusión. Y en todo caso, grabemos menos, porque si vamos a grabar y nadie lo va a escuchar, ¿para qué? Muchas gracias. Gracias, Jaime. Allí está Pablo. No te había visto, Pablo, si no también hubiera mencionado tu podcast. No, hombre, no hace falta. No te preocupes. Voy a hacer una pregunta mucho más corta que la de mi primo, Jaime. Imagínate que quieres empezar a hacer un podcast sobre WordPress, mañana mismo. Sí. Has presentado cinco formatos. Ya conoces un poco cómo es el panorama de podcast donde WordPress es más o menos protagonista. ¿Por qué formato apostarías? ¿Por qué tipo de podcast apostarías? Que sea, intentando que la relación entre esfuerzo y rendimiento sea lo máxima posible, ¿cuál sería tu apuesta ahora mismo? ¿A qué público le hablamos? ¿A cracks de WordPress? ¿A gente que usa WordPress? A gente que usa WordPress en general. Javi Cazares tiene un podcast muy bueno. Muy bueno. Está él solo ahí frente a todos. A mí me gusta mucho el formato de Javi, que da las noticias de la semana. Me parece muy... Y eso que Javi habla a largo y tendido también cuando le abren el micro. Pero a mí me gusta mucho el formato de Javi. Yo me volcaría en lo personal, si fuera yo que voy a hacer un podcast de WordPress, me volcaría en lo personal por un podcast en solitario. Que no me comprometen nada con nadie. Lo tiro ahí a la podcafera, como se dice, y que lo descubra quien lo descubra. Cuando comenzamos a recibir el feedback, algo que dijiste vos en tu charla también, cuando comenzamos a recibir feedback, porque al principio la verdad es que nadie nos va a escuchar, lo mismo que dijiste vos. O nos van a escuchar cuatro gatos de nuestro entorno. Entonces, cuando comenzamos a recibir el feedback, bueno, podemos reajustar. Y me inclinaría por ese lado, por un podcast en solitario, o bien el conversacional que decía al inicio, que está muy de moda, que los grandes medios dicen, el auge del podcast conversacional creo que es muy útil. Y si hay una necesidad de networking muy grande, digamos, como tenía yo el año pasado, sigo teniendo este, sin duda el podcast de entrevistas es genial. Yo lo tengo ahí apuntado para, incluso para hacer, en el podcast de serie que hago, de invitar a referentes de Wordpress para dar, a conocer mi podcast de serie, digamos. Me parece eso, me parece fundamental. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo? A Manolo. Mi pregunta va a ser todavía mucho más corta. ¿Cuántos podcasts están suscritos? ¿Cuántas horas al día escuchas podcast? Estoy suscripto a más de los que puedo escuchar, a más de los que podría escuchar en toda mi vida, como los libros, cuando empezamos a descargar libros y música, ¿no? Y escucho muchas menos de las que quisiera. Hoy en día escucho muchas menos de las que quisiera. Hay que terminar, ahí nos hacen la serie. Te tengo que cortar, porque ya sabemos que te gusta hablar mucho, y entonces podríamos estar aquí hasta la noche. En la próxima Wordpress. Así que si queréis hablar con Leo, os acercáis a su puesto de podcasting, y si no, por los pasillos. Un aplauso para Leo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!